La idea que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana, así son las cosas, Oscar Testa, el especialista en temas jurídicos. ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. El viento del norte lo trajo hasta aquí. Sí. Tal vez haya ayudado a que me llegara un poco más rápido. Está bravo, bravo. Bueno. Vamos a actualizar dos casos y vamos a hablar sobre una polémica. La de los carnets de conducir. Pero primero la actualización de dos casos. Uno, la O, que hemos venido tratando en más de una oportunidad, sobre el síndrome del bebé sacudido, el caso Gambero. Exactamente. Ya habíamos dicho que el caso Gambero había sido... Se había interpuesto una oposición ante el juego de control al pedido de elevación a juicio por parte del fiscal Miralles, de la causa por parte de la defensa. Todavía no ha sido resuelto. Yo estuve consultando con el juzgado esta mañana y me dicen de que por ser una causa compreso no tiene un término perentorio para ser resuelta y que evidentemente va a la próxima... Claro, por no ser una causa compreso no tiene el término perentorio. Y eso hace de que ya se haya dilatado un poco más de lo que habitualmente tienen las causas que se siguen de esta manera. Y en este momento podemos decir que las expectativas por una salida inminente no existen, pero sí evidentemente que probablemente en el curso del mes termine resolviéndose. Si se devuelve otra vez, como ya se hizo en una oportunidad, para que se siga investigando por parte de la fiscalía de instrucción interviniente, o si se confirma la elevación a juicio, en cuyo caso la defensa tendrá una nueva instancia de poder apelar ante la Cámara de Acusaciones y la Cámara del Crimen. ¿Qué presume usted? La verdad que no tengo un conocimiento acabado de la causa como para poder opinar con fundamento respecto de esta situación. Yo creo que habría que analizar con detenimiento todas las pruebas que ha encontrado la fiscalía de instrucción para poder hacerlo, pero como ya decíamos el otro día, con todo el incidente que se ha generado a través de las denuncias en contra del fiscal Miralles, formulado por la parte creyente... Ha muy visibilizada la causa. Exactamente. Es una causa para ver con cuatro ojos y evidentemente ese tipo de situaciones, digamos, no sería responsable de mi parte emitir una opinión respecto de qué me parece que puede salir. No tengo idea y realmente prefiero en todo caso esperar y analizar después, criticar o no los fundamentos. Pero antes conocía más a sus pares, sabían cómo actuaban, la lógica que los guiaba. Sí, sí, digamos que a la distancia se complica un poco más, exactamente. Y tenemos que agregar otro dato más, que tampoco es menor. El hecho de que uno esté delante de un micrófono dos veces por semana, hace de que por ahí algunos esconden información. Ah, bueno, mire, te voy a ayudar, volvamos complicado. Este tipo de cosas ocurren. El precio de la fábrica. Y se entiende. De todas maneras, digamos, con los nuevos jueces, los nuevos jueces de control o camaristas, cuando uno va acumulando una experiencia porque los ve actuar en determinadas causas... Incluso uno sabe cómo piensan, en definitiva puede tener algún tipo de referencia en ese sentido. Pero en este caso, por ejemplo, el actual juez de control, ni siquiera lo conozco personalmente. Por ejemplo, claro, exactamente. Es fácil pronosticar que van a ser Bruglia, Bertuzzi y Lorenz. Sí, sí, sí. No, incluso... Ya sabemos que van a ser. Exactamente. Es más difícil cuando no conocemos a los magistrados, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, el otro tema... Y el otro es el caso de Capetín y Capozuca, que son los dos policías que habíamos hablado hace unos 15 días atrás que iba a empezar el juicio con jurados populares respecto de un hecho en el cual detuvieron a una persona aparentemente alcoholizada en la localidad de Berrotarán. Lo llevaron a la comisaría, de la comisaría lo trasladaron aquí a Río Cuarto. Llegó en muy mal estado, aparentemente, según la acusación, habría sido víctima de severidades, de vejaciones por parte de estos policías. Fue trasladado al hospital, allí sufrió... Se contrató que tenía una serie de lesiones, de las cuales no pudo recuperarse nunca más. Es decir, quedó en un estado... Digamos, había recibido golpes intensos en la cabeza, que lo dejaron en muy mal estado. Y terminó su día en un geriátrico de Berrotarán. Este juicio se está llevando a cabo. Faltan todavía que declaren algunos testigos. Y tiene continuación prevista para el día 23 de noviembre, próximo. Bueno, que mucho tiempo ha pasado en esa causa, ¿no? Sí, 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 10 años. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero bueno, eso también es otra cuestión que se tendrá que rever y se tendrá que buscar la vuelta para que las causas sin preso, perdón, no esperen todos esos años para obtener una respuesta por parte del Estado, porque realmente el viejo dicho nunca es más cierto y aplicable en estos casos. Sí, sobre todo cuando hay funcionarios públicos involucrados, porque si se los declara culpables, ejercieron su función 10 años más, habiendo cometido un ilícito, ¿no? Así es, así es, así es. Y en este caso, Creto, por ejemplo, en el cual la víctima ya ha fallecido y quien impulsó permanentemente la resolución de la causa, que era un hermano constituido en querellante particular, también ha fallecido hace unos meses atrás. Es decir, que la respuesta del Estado no llegará absolutamente a ningún interesado. Bueno, en el caso González, Oscar González, se está reclamando que se lo detenga. ¿Cree que por los elementos obrantes en causa, lo que se conoce públicamente, periodísticamente publicado, ¿podría ejercerse eso? Hay dos situaciones que están dando vuelta respecto de pedidos, respecto de González. Uno de ellos es la detención que está siendo impulsada por la familia de la mujer muerta. Y por otro lado, también se está planteando la expulsión de la Cámara de González. Tenemos que, bueno, ya lo se ha dicho en el programa, González ha renunciado a la presidencia y ha pedido una licencia hasta fin de año. Como legislador. Como legislador, exactamente. Pero también se está instando... Pero yo al cargo político parlamentario y ahora mantiene la... Sigue cobrando como legislador. Su rol de legislador lo sigue manteniendo. Sí. Un legislador ya sin un poder interno específico que era el que tenía hasta que renunció a este cargo. Sí. Tiene una pregunta. Avance, por favor. Disculpe que le interrumpa. No, dé cuenta que está en su programa. No, quería consultarle, porque mucha gente dice, ¿tiene fueros o no tiene fueros? Un legislador provincial. Tiene, eso lo hablamos el otro día, y tiene inmunidad de opinión. No puede ser atacado por lo que diga en función del cargo que detenta. Es decir... Pero no lo protege de un delito. Pero de nada más. De nada más. Puede opinar lo que sea y no va a tener consecuencias. Exactamente. Exactamente. Que también lo aclaramos. Es un opinar lo que quiera en la medida en que tenga que ver con la función y con las cuestiones que está tratando. Porque, por ejemplo, hemos tenido la causa... No la causa, sino el sumario interno que se hizo en la legislatura a la legisladora de Ferraris, que fue suspendida por seis meses, precisamente por atacar en las redes sociales de manera injustificada, y fue suspendida por seis meses. Por eso seis meses no trabajó ni cobró. Por lo tanto, ese tipo de inmunidades incluso son relativas. Pero es la única que existe. No hay otro tipo de inmunidad en la provincia, ni de arresto, ni de ninguna otra naturaleza. La cuestión está en que yo creo que la detención me parece que... Ustedes saben, todos, incluso los oyentes también, que yo soy un enemigo de las prisiones preventivas y solamente en los casos en que efectivamente se pueden profugar o pueden alterar la posibilidad de obtención de pruebas es cuando se debe imponer la prisión preventiva. Si no es una pena anticipada, que incluso como pena anticipada, si en un momento determinado se le impone después una prisión que no sea efectiva o es declarado inocente, nadie le devuelve absolutamente nada a quien ha tenido que estar encerrado. Y el encierro es realmente tal vez una de las cuestiones, más allá de las de salud, más espantosa que puede llegar a sufrir una persona. Sí, hay una especie de búsqueda de sanción social hacia González, ¿no? Porque uno puede protagonizar un siniestro, la fatalidad te puede encontrar, o por actitud negligente o por lo que sea, pero cuando uno ve la suma de acontecimientos ligados con González, ya empieza el perfil del reproche a tomar otro cariz. Porque no solo fue el siniestro, el choque que fue fatal, sino que después colaboradores fueron y en la escena del siniestro se llevaron elementos que podrían haber sido determinantes para el propio siniestro o para otra investigación. El auto, los autos que tenía, el carnet de conducir, su actitud de no pagar las infracciones que le impedían renovar el carnet de conducir, ir a otro lugar, bueno, es el Chicho Serna pegando patadas en el mediocampo, en algún momento viene la tarjeta roja y esa es la sanción social que está buscando para mí la sociedad. Sí, ahora la pregunta que yo hago es, ¿Oscar González es un demonio o hay un montón de demonios ocultos que precisamente por cuestiones fortuitas y de no terminar cayendo en este tipo de situaciones también están involucrados de la misma manera? ¿Saben quién tenía un auto? Lo han publicado colegas de Córdoba hoy. Un auto otorgado por el Tribunal Superior de Justicia, ¿lo tenía el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba? Mario del Cara. Mario del Cara, claro, tenía el defensor del pueblo usufructuado de un privilegio. No, no, claro, son cosas que son realmente espantosas. Si uno se pone a ver que más de la mitad de los vehículos entregados fueron entregados a reparticiones del Estado, la cuestión ya es bastante simple, basta con eliminar a aquellos que uno sabe que van a ser utilizados adecuadamente, como puede ser entregado a bomberos, a la policía, o a otros órganos que necesitan de la movilidad precisamente por su propia vinculación o inserción social, el resto están absolutamente injustificados. Eso no cabe ninguna duda. La cuestión es que pareciera que todo el mundo miró para otro lado y se descubrió, se despertaron con esta realidad en este momento y después de lo que ha ocurrido aquí. Bueno, y con los carnets pasa que aquí hay estrictamente un problema estructural de competencia constitucional. La provincia de Córdoba habilita a los municipios en esa autonomía. Claro, primero que las cuestiones de tránsito no han sido delegadas a la Nación, sino que están dentro de las competencias reservadas por las provincias. Y la provincia, a través de un respeto a las autonomías municipales, le permite todo este tipo de cuestiones. Ahora, yo voy a un punto. Esa autonomía o ese respeto a la autonomía municipal que le permite expedir los carnets de conductor sin estar limitando la posibilidad de expedición a los antecedentes de tránsito que tiene cada uno. Es una, para mí, personalmente insisto en esto, es un exceso de atribución de quien lo tiene como si fuera una especie de abuso de derecho. Yo tengo el derecho a y lo ejerzo como se me da la gana. Y la cuestión no es así. Los excesos, en cualquier circunstancia, una vez que generan una consecuencia indeseable, deben asumirse responsabilidades. Y en este caso concreto, responsabilidades civiles. Si yo estuviera en el lugar de la querella, estaría demandando a la Municipalidad de Las Tapias, no sé si un municipio o una comuna, pero de cualquier manera, no puede ser que González tuviera ese carnet. Hay varias cosas para tener en cuenta acá. González es un vivo. Es un vivo que abusa de una situación. Pero no es González el único. Ni son los legisladores, ni los funcionarios públicos los únicos. Es un tercer autoridad de la política. Está lleno de vivos que lo hacen. Sí, 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 sí. Exactamente. Es una provincia política. O sea, sé que hay muchos comunes a pie que se aprovechan de eso. Claro. A eso voy. Acá en 3 o 4. En este aspecto, claro. Es decir, si hay más de 100 municipios que otorgan licencia de conducir, municipios de comuna, sin control de ninguna naturaleza. Se lo dan a extranjeros. Se lo dan a gente que no vive en el lugar. Se lo dan a cualquiera que lo pida con la sola condición de que pague la tasa. Es más, en algunos casos dicen que hasta se pueden tramitar online. Y te llega el carné a tu domicilio. Es francamente una cuestión, una cosa espantosa. Y el carné de conductor, la obtención del carné de conductor, no es un derecho del ciudadano. Eso es muy importante. Es una facultad que tiene la administración del Estado de habilitar a una persona que reúne determinados requisitos de habilidades físicos y psíquicos como para poder salir a la calle con un vehículo que, como todos sabemos, es un objeto peligroso capaz de causar daños de entidad grave, gravísima, incluso la muerte de las personas. Entonces, si alguien está haciendo eso de una manera tan absolutamente irresponsable, tiene que pagar por ese tipo de cuestiones y tiene que ser responsable. Si yo fuera creyente en esa causa, ya estaría demandando a la Comuna de Las Tapias precisamente por lo que ha hecho en este caso concreto. Y en cualquier otra circunstancia en la cual no sea Oscar González, sea un Juan Pérez Cualunque, quien haya causado una cuestión similar con un carné obtenido en esas condiciones, también deberían hacerse responsables de estos hechos. Y yo creo que en el momento en que eso empiece a funcionar, automáticamente, digamos, son lugares pequeños en los cuales las posibilidades de supervivencia ante un juicio en el cual tengan que pagar una cantidad enorme de dinero, esto también quiero aclararlo, no es extensivo a la provincia, porque lo hacen dentro de las facultades que tienen reservadas. La Constitución se lo ha reconocido, pero lo ejercen como quieren, de manera abusiva, y eso personalmente me parece que debe ser sancionado, por lo menos desde el punto de vista económico, a través de una resolución judicial que los obligue a indemnizar también lo que ha ocurrido cuando esta gente que obtiene los carnets de esa manera genera un daño tan tremendo como el que, por ejemplo, ha sufrido esta gente entre las siete. Y la política está en deuda, porque, por ejemplo, está el gran Río Cuarto, con régimenico, si me equivoco, todavía no nos pudimos poner de acuerdo en la sintonía de que Río Cuarto, Olver y La Higuera entregan un único carnet de consílco, somos casi todos... Exactamente. Te pueden quitar el carnet en Río Cuarto y vas a ir a la Higuera y lo sacás o vas a volver y lo sacás. Así es. Te puede pasar eso. Y hay un parlamento, ¿no?, que está funcionando hace bastante tiempo y no nos ponemos de acuerdo mínimamente. Creo que lo único que nos pusimos de acuerdo fue con la pirotecnia, ¿no? Exactamente. Con lo único. Entonces vuelvo a insistir en esto. Me parece que ordenar la prisión preventiva de González, mientras no existan una razón de peso, fundamentalmente que tenga que ver, me parece a mí, con la posibilidad de entorpecer la investigación. Y bueno, ahí tendrían que ver también cómo juegan el tema de la investigación que se está haciendo con el bolso que alguien retiró del vehículo y todo lo demás, porque eso me parece que no es achacable a González, sino a alguien allegado a él, que fue el que lo hizo. Me parece que la prisión preventiva no correspondería. Pero sí me parecería que debería analizarse dentro de la unicameral la posibilidad de una exoneración de González, principalmente vinculada con esta cuestión de ser un pícaro, un vivo, que se fue a un lugar en el cual no residía a obtener una licencia de conducir que tampoco, muy probablemente, es decir, que seguramente no habría podido obtener en otro lugar y sin ningún tipo de requisito. Si tenemos que ver que tenía porquita de puntos no lo podía sacar, también tenemos que ver que González es una persona mayor de 70 y pico de años que siempre que yo lo he visto en fotografías ha usado anteojos y demás, lo ha obtenido el carnet en un lugar en donde ninguna de esas cuestiones ni las vínculas a la edad ni a la condición física ha sido tenida en cuenta al momento de despedírselo. Y me parece que esa avivada para la tercera jerarquía política de la provincia es absolutamente injustificada. Así como en los casos de cualquier particular como decíamos recién vivos ahí en todas partes y en todos los estamentos de la sociedad para aprovecharse de estas situaciones que lo haga alguien que esté en ese lugar de la jerarquía política provincial me parece que es absolutamente injustificado. Gracias Oscar, muy amable. Volvemos a vernos después.